Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Comenzamos este programa recordándoles que los servicios y las unidades administrativas de la Universidad Miguel Hernández permanecerán cerradas durante el mes de agosto. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar, reciban un saludo de mis compañeros Julio Horacil y Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio Remedios Cano. Hoy es miércoles 31 de julio de 2019 y estos informativos UMH. Empezamos. Comenzamos este informativo contándoles que la Universidad Miguel Hernández abrirá un racó durante las fiestas de Elche. En él se ofrecerán tapas solidarias cuya recaudación irá destinada a la Asociación Parkinson Elche. Pero no es el único tema que vamos a abordar hoy y es que en esta novena edición del Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH en Ruanda, la Universidad Miguel Hernández ha construido una sala de espera en el Hospital de Nemba y se ha puesto en marcha un proyecto de radioescolar en la Escuela Superior de Ciencias de Musance. La Universidad Miguel Hernández abrirá un racó durante las fiestas de Elche para disfrutar de las mascletas de mediodía del 11 al 15 de agosto. El racó de la UMH estará ubicado en la calle Portey de Grañana número 6 al inicio del paseo de la estación y se podrá visitar durante las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Asimismo se ofrecerá una etapa solidaria cuya recaudación irá destinada a la Asociación Parkinson Elche. Además, desde Radio UMH retransmitiremos durante las fiestas una programación especial en directo desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde durante el racó de la Universidad. Al igual que el pasado año, la UMH continúa su apuesta de sustituir el uso de plásticos por envases de almidón del maíz e instalará contenedores de residuos para que los asistentes al racó puedan reciclar. En este noveno programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la UMH en Ruanda, uno de los logros ha sido la construcción de una sala de espera en el Hospital de Nemba. Esta nueva infraestructura ayudará a proteger de la climatología a los familiares de los pacientes del hospital. El director del Área de Cooperación al Desarrollo y voluntario del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH, Juan José Ballesta, explica cuál fue la motivación para la realización de esta construcción. El gobierno ruandés está obligando a los hospitales a construir salas de espera cubiertas para que los familiares de los enfermos no estén a la interperie mientras esperan para llevar la comida. Por ello, la cátedra del sede de la UMH en Ruanda, a través de su director, el doctor Pérez Arroyo, pensó en construir una sala de espera en el Hospital de Nemba para que los familiares de los enfermos estuvieran protegidos. Este hecho se enmarca dentro de las acciones del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la UMH para el fortalecimiento de las infraestructuras del Hospital de Nemba. Lo explica con más detalle Juan José Ballesta. Esta sala de espera se ha construido con una aportación masiva de la UMH y una pequeña aportación de donativos a la cátedra sede de la UMH en Ruanda y tiene una capacidad de 100 personas. Por ello, en la actualidad, los familiares de los enfermos esperan a llevar la comida a las salas del hospital en condiciones dignas. Además de esta acción, el equipo de voluntariado está desarrollando actividades formativas en el Hospital de Nemba y está trabajando en la creación de murales en la unidad de pediatría. Otra de las grandes novedades dentro del marco del Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH en Ruanda ha sido la puesta en marcha de un proyecto de radio escolar en la Escuela Superior de Ciencias de Musance. Un total de seis profesores y una veintena de estudiantes ruandeses del Instituto Público ESA Rungengueri, ubicado en la ciudad de Musance, recibirán formación durante los meses de verano para consolidar un proyecto radiofónico. La periodista y miembro del voluntariado, Estefanía Moreno, cuenta con más detalle en qué consiste su trabajo en la radio escolar. Durante estas semanas estamos impartiendo clases de radio a profesores y estudiantes con el objetivo de que se ponga en marcha la radio escolar en el centro de secundaria. Este trabajo comenzó en febrero a través del proyecto de investigación Estrategia Educomunicativa en EMBA, la radio como medio para el desarrollo. Hay que destacar que durante las sesiones formativas de radio contamos con la colaboración del periodista ruandés de radio Musance, Beni Abayi Senga. Este proyecto está siendo desarrollado por el profesor de periodismo José Luis González y la miembro del equipo investigador Liz Gaibar, quienes viajaron a Ruanda para estudiar la pertinencia de la puesta en marcha de una radio comunitaria como medio de transmisión de conocimientos y temporamiento para la comunidad. Por otro lado, dentro de la novena edición del programa de voluntariado de la UMH durante este mes, el equipo de estudiantes y alumnos UMH en Ruanda también imparte sesiones informativos sobre salud e higiene de los familiares a los pacientes del Hospital de NEMBA y se ha establecido una consulta de podología que atiende de lunes a viernes y que impartirán charlas formativas al personal hospitalario sobre limpieza de quirófanos. Durante la estancia, todos los voluntarios reciben formación sobre la cooperación al desarrollo, así como sobre la historia, el contexto social y político del continente africano y específicamente sobre Ruanda. Cuando se nos mete algo en el ojo, por pequeño que sea, nos produce una sensación de malestar. Este dolor puede haber sido provocado desde un simple frotamiento en el ojo hasta por un agente externo. Pero realmente, ¿por qué nos molesta tanto una mota en el ojo? La profesora del Área de Fisiología de la UMH, María del Carmen Acosta, tiene la respuesta. Descubre con la UMH Cuando una mota de polvo o una pestaña entra en uno de nuestros ojos, sentimos un malestar inmediato hasta el punto de hacernos creer que el tamaño de la partícula invasora es superior al que en realidad tiene. No es casualidad que las sensaciones que podemos sentir desde la superficie del ojo sean desagradables, como la sequedad, la irritación, la quemazón o el dolor. La córnea, la parte transparente de nuestra superficie ocular, es el tejido con mayor densidad de receptores sensoriales de nuestro organismo, lo que le proporciona una sensibilidad extraordinaria. Con una intensidad de estímulo muy pequeña, como el caso de la mota de polvo, la sensación de malestar es muy elevada. Además, la gran mayoría de los receptores que podemos encontrar dándole sensibilidad a la córnea evocan irritación y dolor al ser del tipo nociceptor. Todo esto no es más que un mecanismo de defensa para mantener protegido a un órgano tan valioso que nos permite la visión, ya que la estimulación de la superficie ocular produce el cierre reflejo de los párpados y el aumento de la lagrimación, ambos mecanismos protectores. Y a continuación, vamos con unos breves. La Cátedra Institucional Mystery Delch de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la quinta edición del curso de verano Descubriendo el Mystery Delch. La actividad versará este año sobre el hecho religioso en el Mystery Delch y se celebrará el próximo sábado 3 de agosto a partir de las 9 horas de la mañana en la Hermida de San Sebastián. La entrada es gratuita y se inscribe previamente en el blog de Cultura UMH. Además, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha dado a conocer a los ganadores de la primera fase de la séptima edición de su programa para emprendedores Spring de Creación de Empresas. Las 10 propuestas ganadoras son TILU Asistencia, Parabar, Neuronas Jugonas, Suopi Darity y Orzo Mechanic 3D, Tubi Part, Playguía, Gemia, Hidromiel, Petirroja y Bit3D. Cada una de estas 10 propuestas de negocios obtendrá una dotación económica de 1.000 euros patrocinada por Santander Universidades. Además, en la segunda fase del Spring UMH continuarán con la formación en diferentes áreas y recibirán asesoramiento especializado que les permitirá impulsar su proyecto empresarial. El Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández acogerá el 2 de septiembre el noveno Seminario Internacional en Optimización y Análisis Variacional. El evento, dirigido tanto a los investigadores como a estudiantes interesados en la temática, arrancará a las 10 de la mañana en las aulas 0.1 y 0.2 del edificio Torre Tamarit del Campus de Elche. Incrementar la eficiencia y minimizar los riesgos de los sistemas de higiene y seguridad de compañías alimentarias es uno de los principales objetivos de la empresa. Gran positivo del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Gracias a su innovación en este ámbito, la firma ha sido premiada con el galardón emprendedor del mes que otorga el Ayuntamiento de Elche a través de la Concejalía de Promoción Económica y, concretamente, la empresa ha recibido este reconocimiento correspondiente al mes de junio por el que obtendrá una ayuda económica de 1.000 euros y otros servicios a través de entidades colaboradoras. Y nada más, hasta aquí el informativo de hoy miércoles 31 de julio. Volvemos el lunes 2 de septiembre con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Disfruten del verano y pasen unas buenas vacaciones. Hasta septiembre.